¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Raíz y en este momento vamos a comenzar a hacer scroll juntos tú y yo. Vamos a iniciar con una noticia muy, muy fuerte. No sé cómo la vayan a tomar ustedes, que son muy fans del universo cinematográfico de Marvel, pues hay fuertes rumores de que Deadpool podría tener una aparición en este universo. Así lo menciona We Go Discovered. Y ahí se dice que en 2021 podría suceder esto. Por las fechas todo indica que será en Thor Love and Thunder. ¿Pero cómo lo harán? Yo me pregunto de qué manera lo harán, pues recordemos que este personaje tiene una personalidad muy diferente. Al principio pensaban incluirlo en la escena post-créditos de la peli de Black Widow, pero pues este portal asegura, asegura que será en la de Thor. Yo no sé ustedes, pero si esto llega a pasar va a estar muy, muy bueno. La verdad no tengo idea cómo lo vayan a incluir. No tengo idea cómo ni cómo se vaya a ver, pero muero por verlo. Tom Welling interpretó a Superman hace varios años en la serie Smallville. Y según con lo que dice TV Line, Tom volverá a interpretar a Clark Kent en Crisis en Tierras Infinitas. Esta producción comenzará a rodarse en octubre y serán cinco capítulos en donde se unirán las series Supergirl, Blood Woman, The Flash, Arrow y Legends of Tomorrow. Tyler Huckling y Brandon Routh también serán Superman en este crossover. Y fíjense que el director de Joker, Dot Phillips, descartó que vaya a haber una secuela de esta peli, pues dijo que no se trata de construir un mundo, un universo, solo de mostrar su versión sobre la historia de origen de este personaje. Oigan, y hay otro rumor, ahora estamos en puros rumores. Digo, estos son rumores porque aún no se confirman y bueno, mientras tanto así los llamaremos, ¿no? Y les cuento que Ant-Man 3 no llegará a los cines, amigos. Pero no se me asusten, no se me asusten, porque este rumor dice que sería una serie para Disney+. Comic Book News asegura que los ejecutivos ya están en pláticas para convertir esta historia en serie. ¿Ustedes qué opinan? Se dice que esto es porque ahorita la prioridad son los X-Men, los Cuatro Fantásticos y Blade y además de todo lo que se viene para la fase 4. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estaría más chido en peli o serie? No sé, ustedes cuéntenmelo todo aquí, que la verdad me interesa mucho saber su opinión. El Camino Breaking Bad Movie ya tiene fecha de estreno. Será el 11 de octubre en Netflix, pero también la podremos ver en el cine, pues se proyectará del 11 al 13 de ese mismo mes, o sea, poquitos días, pero nada más en ciertas salas. Oigan, y por cierto, habrá 10 cameos de personajes de esta serie en esta nueva historia. A Mayim Bialik y Jim Parsons los vimos en The Big Bang Theory y ahora vuelven a trabajar juntos en la nueva serie de comedia llamada Carla. Esta será una coproducción entre Fox Entertainment y Warner Bros. Este domingo será la entrega de los Emmy 2019, premios que se dan a lo mejor de la televisión estadounidense. Recordemos que Game of Thrones está nominada en 32 categorías, así que vamos a ver cuántas se lleva. Siendo sinceros, ¿creen que se lleve estos 32 Emmys? Oigan, ¿se acuerdan que hace un par de videos vimos que Selena Gomez fue a su antigua escuela? Pues en sus redes sociales contó que su amor platónico cuando tenía 11 años era Cole Sparrow's. Con este video podemos ver que sí, efectivamente era su crush y un tal Juan, pero ahí no quedó la cosa porque el actor respondió a este video diciendo Siempre Juan, un paso adelante de mí. Post Malone ya lanzó su tercer disco y les cuento que 9 del top 10 de Rolling Stone son de él. Una de esas canciones es Take What You Want que canta con Ozzy Osbourne y gracias a este éxito Ozzy regresa a esta lista luego de 30 años. Por cierto, él ya está trabajando en un nuevo disco. Bad Bunny y Residente se presentaron en el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon y cantaron su nuevo tema llamado Bellacoso. Y les fue bastante bien. Les dejo el link de su presentación aquí abajo. Por cierto, Bad Bunny es uno de los más nominados para los Latin American Music Awards en 8 categorías. Amigos, ahora que se viene el aniversario número 25 de Friends, Ralph Lauren se inspiró en Rachel, personaje interpretado por Jennifer Aniston, para lanzar una colección. Esta marca se unió con Warner Bros. para lanzar esta colección que será dedicada para mujeres trabajadoras. Habrá piezas básicas, pantalones de vestir, de cuero. Bueno, pues muy al estilo de Rachel Green. Por ahora fue todo amigos. Espero que les haya gustado mucho este video. Nosotros haremos scroll otro día. Y miren, si les gustó este video es muy fácil. Solamente denle like, compártanlo, sigan todas las redes sociales, el Facebook, Insta, Twitter. Y obviamente suscríbanse al canal. Activen la campanita de las notificaciones porque eso les va a avisar cuando seguiremos haciendo scroll tú y yo.